¡Gloria a la Virgen del Prado, que es Madre de nuestra Puebla! Muy buenas tardes, queridos amigos. Tengo el honor de presentarles esta tarde al Padre Santiago José Carmelo Arellano Librada, que nació el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, nada más y nada menos, y que fue ordenado sacerdote 24 años después, en 1998, el mismo Día de la Virgen y de su cumpleaños, en la capilla del Seminario Mayor de San Ildefonso de Toledo, donde había ingresado seis años antes, en 1992, para cursar sus estudios de filosofía y teología. Su vinculación con el Sagrado Corazón de Jesús nace, evidentemente, aparte de en su bautismo, de su pertenencia desde la infancia a Escola Cordillessu, sección especial del Apostolado de la Oración, fundada por el jesuita Ramón Orlandis. Fruto sacerdotal de Escola Cordillessu es la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, joven sociedad de vida apostólica cuya sed está en Toledo, compuesta por un nutrido grupo de sacerdotes y con no pocos aspirantes. Esta sociedad realiza su labor pastoral en numerosos apostolados encomendados a ella por los señores obispos de las diócesis de Toledo, Pamplona, Tudela, San Sebastián, Barcelona y hasta Santiago de Chile. El Padre Santiago comenzó su sacerdocio como párroco de la cariñosamente llamada Pentápolis de la Jara, en Nuestra Diócesis, Robledo del Mazo, Robledillo, Las Unfrías, Navaltoril y Piedra Escrita. Posteriormente fue párroco del Navarro Valle de Aezcua, Garayoa, Aribe, Villanueva, Abaurrea Alta y Baja y más tarde en las parroquias pamplonicas de San Fermín y Santos Mártires de Uganda. En esa diócesis de Pamplona, Tudela, fue también delegado diocesano de familia y apostolado seglar. En la actualidad es superior de la Comunidad de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en nuestra ciudad de Talavera, así como párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón también de nuestra ciudad, nombramiento que ejerce desde el mes de septiembre del año 2018. Le agradecemos de todo corazón su generosidad y disponibilidad en su apretada agenda para impartirnos esta charla dentro de este breve ciclo de conferencias sobre el Sagrado Corazón de Jesús. La charla lleva por título Sus heridas nos han curado. Con ustedes, el Padre Santiago Arellano. Bueno, pues muchas gracias al Padre Raúl y con mucha ilusión vengo a hablar de lo que yo más amo, que es el Sagrado Corazón de Jesús, en este modo suyo de actuar que es sanarnos, viene a curarnos. Sus heridas nos han curado. Es el título de la conferencia que me han pedido en esta preparación para nuestra consagración al Corazón de Jesús, consagración de nuestras personas, nuestras familias, nuestras parroquias, nuestra patria. Y como esta conferencia es ante nuestra Madre, la Virgen del Prado, en esta subasílica en la que ella hace tantos milagros, pues quiero que sea ella la que actúe sobre nosotros, porque en realidad nada de esto va a servir para nada si no está la Virgen enviándonos el Espíritu Santo. Y es lo que quiero pedirle desde el principio con esta canción, que pueden cantar conmigo, si la saben. Virgen María, reina, madre y medianera, nuestra Señora del Sagrado Corazón, Tú eres la esposa del Espíritu Santo, danos sus dones y haz que ardamos en su amor. Virgen María, protégenos y envíanos el Espíritu Santo que actúe en medio de nosotros, que nos conceda sus dones, sus frutos, para vivir lo que Tú quieres que vivamos, Señor. Te lo pedimos por medio de la Virgen y al Espíritu Santo, le pedimos que venga en medio de nosotros. Seguro que la sabéis, ven amor de Dios, se la cantamos. Ven amor de Dios, inunda mi alma. Ven a mí, con fuerza y poder, ven amor de Dios. Ven sobre nosotros, cura nuestras heridas, de todos los que estamos aquí presentes y también todos los que nos siguen a través de los medios, que del corazón abierto de Cristo brota el Espíritu Santo con su curación, con su sanación. Sus heridas nos han curado, a nosotros y a todos nuestros hermanos. Cuando el Papa Francisco recibió el premio Carlo Magno, en 2016, dijo El anuncio del Evangelio, hoy más que nunca, se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. La presencia sencilla y fuerte de Jesús, en su misericordia. Misericordia quiere decir corazón inclinado a nuestra miseria, a nuestras heridas. Y el Evangelio tiene que consistir, dice el Papa, especialmente en eso, en salir a sanar las llagas, las heridas de nuestros hermanos que sufren. Y eso es lo que hace el corazón de Jesús. Recogiendo esta enseñanza del sucesor de Pedro, los obispos de Getafe quisieron escribir esa carta, junto con todos los obispos de España que se han sumado visitando este lugar santo del Cerro de los Ángeles, citando ese texto del apóstol San Pedro, 1 Pedro 2.24, Sus heridas nos han curado. Y nos dicen los obispos, explicándolo, Se trata de una afirmación sorprendente que nos pone una vez más ante la paradoja de la vida cristiana. ¿Cómo pueden curar las heridas de otro? Si tú tienes una herida, ¿pasa que te la cure uno que tiene una herida? Esa es la paradoja. El Señor ya lo había anunciado, este misterio, por medio del profeta Isaías, en 42.50-52, los cánticos del siervo, con sus cardenales, con sus heridas, nos ha sanado, nos ha curado. Las palabras que orientan nuestro año jubilar quieren ser una invitación a mirar las heridas de la humanidad desde el corazón traspasado del Redentor. Fijaros, ¿cómo vamos a mirar las heridas de la humanidad? Desde el corazón traspasado del Señor. No desde los criterios mundanos, que juzgan, que machacan, que critican, sino desde cómo mira el corazón herido del Señor. El corazón del hombre está herido, dicen nuestros obispos, como consecuencia del pecado. Jesús, con sus heridas, cura el corazón del hombre. Le muestra que la salvación no está en mirarse a sí mismo para su autocomplacencia, sino en mirar a Dios y mirar a los demás. El corazón del hombre se cura volviendo a Dios, volviendo al perdón que brota de su corazón traspasado. Esta es la clave. Ese cambio de mirada, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque no lo conseguimos tan fácil. Cambiar de mirada. Tener la misma mirada del Señor. Y tener el modo del Señor. Curar no desde la fuerza. Yo que estoy sano te voy a curar a ti, que estás herido, sino desde la debilidad. Yo que también estoy herido y soy sanado por el corazón de Jesús, me pongo a tus pies queriendo sanar tus heridas en su nombre. Fijaros que es el camino del Señor. En 2 Corintios 8, 9 nos dice, Siendo rico, Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Para enriquecernos con su pobreza, no con su riqueza, sino con su pobreza. Estando sano, se hizo herido para sanarnos con sus heridas. Hay un misterio aquí que nos cuesta un poco entender, pero que es clave, es fundamental. No vamos a sanar desde la fuerza, desde la debilidad. Y el Señor lo ha hecho así, lo ha querido hacer así. Es el camino de la elección de Belén, ese pueblecito pequeño donde pide posada, no se la dan. Mendiga, ¿no? Es un Dios que mendiga. Es un Dios que cuando quiso sanar a la mujer samaritana, lo que hace es mendigarle de beber. Y él podía haber hecho así y haber sacado un torrente de agua que saltase hasta la vida eterna. Pero le dijo, mujer, dame de beber. Es el que en la cruz grita, tengo sed. Y pide de beber, y pide a sus apóstoles que le acompañen en Getsemaní. Y nos dormimos, ¿no? Pero él mendiga, lo hace desde la debilidad. Y esto es lo que hace el corazón de Cristo. El culto al corazón de Cristo te hace entender esta mirada maravillosa. El Señor enseña su corazón llagado, herido con espinas. Y nos habla de la indiferencia del mundo y del desprecio de sus amigos, especialmente los que estamos consagrados a él. Y a él le duele mucho, y muestra su dolor, y llora. El Señor llora. El Señor nos pedirá amor. Amame, que todo soy amable. Le dice a Bernardo de Hoyos, el Beato Bernardo de Hoyos, amame, que todo soy amable. Pero mendiga. Cuando alguien te dice, por favor, amame. Desde la debilidad. El Señor nos pedirá amor, consagración, confianza, reparación. El Señor pide ser mirado poniendo su imagen, y pide una fiesta a su amor, porque le duele que no nos enteramos de su amor. Que en el corpus, pues sí, le celebramos, pero no acabamos de entrar y de entender en el misterio de su corazón. ¿Qué es lo que él más desea? Que seamos íntimos suyos, amigos íntimos suyos. Él todo esto lo hace para sanarnos a nosotros. Por nuestro bien, se hace vulnerable, se hace débil, se deja herir, porque nos ve muy heridos y quiere curarnos. Y él quiere que cada uno de nosotros cambiemos de actitud, que miremos las heridas de nuestra humanidad, no desde nuestros prejuicios, sino desde su corazón traspasado. Ese es el cambio de mirada que hace el corazón de Jesús, que lo regala. Tener la mirada del Padre, tener el corazón del Hijo, y tener por alma el Espíritu Santo. En este sentido, estoy muy agradecido a los modos de nueva evangelización que están surgiendo, y que a mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Se llamen Emaús, EFETA, Proyecto Amor Conyugal... Bueno, de mil maneras, ¿no? Que hay hoy en día, y que Dios está hablándonos a través de todo eso, el Espíritu Santo actuando, ¿no? Muchas veces en ellos se trata de personas heridas que cuentan sus heridas. Y el Espíritu Santo, en ese contexto de amor, en vez de producir lo que muchas veces producen nuestros programas de televisión, morbo, crítica, desprecio, lo que hace es que sana tus heridas, te cambia de mirada y te hace mirar al hermano herido con la misericordia de Cristo. Y este cambio de mirada transforma al mundo. Sus heridas nos han curado, vaya que sí, nos hace cambiar de actitud, de modo, desde la humildad. Es la gracia del Espíritu Santo, que te hace amar al débil y salir en defensa del débil. Saca lo mejor de ti. En vez de estar defendiéndote, te lleva a no juzgar a nadie, a no mirar a nadie por encima del hombro, a ponerte a los pies de todos. Porque si tú no has caído en eso, es por pura misericordia del corazón de Jesús. Y si has caído, te das cuenta que el otro que ha sido sanado, tú también puedes ser sanado. Recuerdo en un colegio donde me tocó atender pastoralmente como capellán, una chica de unos 16 años, tenía media cabeza rapada, tenía por aquí el pelo morado, se pintaba ojeras, tenía todo piercings, iba con gabardinas negras largas, y yo siempre me cruzaba con ella y con mucho cariño le saludaba. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, el eco se oía porque nunca me contestaba. Miraba para abajo o miraba con desprecio y torcía la cara, ¿no? Hasta que un día llamó a la puerta donde yo atendía, un despachito que tenía, y me dice, mira, o sea, no me interesa tu persona nada, lo que dices en absoluto. Si te soy sincera, lo único que quiero es saltarme clase y que me des una de tus gominolas. Entonces, claro, yo siempre llevaba gominolas, ¿no? Y es muy práctico, porque era la excusa de que muchos chavales salían por la gominola, pero luego en realidad, bueno. Entonces, esta chica que dijo esto, uno puede pensar, o sea, ¿de qué va esta chica, no? Primero, está llamando la atención, ¿no? Luego, me desprecia, no le interesa lo que digo, solo quiere saltarse clase, yo voy a ser la excusa para que se cometa ese desorden en la escuela, ¿no? No se merece mi gominola, ¿no? Pues como podéis imaginaros, lo que me salió enseguida es, claro, no solo una, cógete todas las gominolas, lo que quieras. Estoy encantado yo, sí, de estar contigo. Y la verdad es que me encanta que vengas. Gracias por venir. ¿Qué te pasa? No tardó dos segundos en echarse a llorar, en abrir sus heridas. La habían maltratado desde pequeñita, su propia familia. Bueno, no quiero entrar en detalles del horror que había vivido esta chica, que empezó a contar, a llorar, a contar, a llorar, a contar, a llorar. Se confesó. Y pasó a ser una de las amigas más próximas del colegio, que me ayudó un montón luego en la pastoralaya. Este es nuestro mundo. El que está herido, hiere. Por eso normalmente, el que más te hiere, es el que está más necesitado. Otro de estos cauces de nueva evangelización que está viniendo ahora aquí a nuestra diócesis de Toledo, proyecto amor conyugal, José Luis Imagui, tiene una frase muy importante, me parece. Hablando en el matrimonio, cuando te hiere el otro, ¿no? Y dicen ellos, el esposo o la esposa, da igual. Cuando menos se lo merece, es cuando más te necesita. Cuando menos se lo merece, es cuando más te necesita. Este es el cambio de mirada. Que tú no vas, ¿no? Todo el rato sacando pinchos, ¿no? Porque me han pinchado saco pinchos, ¿no? Y claro, uno ve esto y dice, ¿cuánto nos cuesta, no? Si a mí me tratan mal, lo que sale es tratar mal, ¿no? Y el Señor es al revés. El corazón del Señor es que tú vas con la lanza, le traspasas el corazón, y Él abre más su corazón y lo mantiene abierto. Esto solo lo puede hacer el corazón de Jesús. Y nosotros sí se lo pedimos. Y se lo vamos a pedir cantándoselo. A mí me gusta mucho cantar. Hay un padre, un santo padre de la iglesia que se santificó por el nombre, pues se llamaba San Juan Clímaco. Le llamarían Clímaco, Clímaco. Bueno, pues este santo padre dice, Tu amor me ha herido, Señor, y yo camino cantando. Y yo quisiera cantar al amor del Señor siempre, ¿no? Toda mi vida, ¿no? Dice así esta canción. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Tú que has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino. Eso es lo que le pido. Que me dé un corazón como el suyo. Y que prenda fuego a la tierra. Es una de las frases que me encanta del Señor. He venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ardiendo. Recuerdo que una vez en uno de aquellos pueblos que han citado antes de la montaña, me viene un tío con velenas y con barbas, y me dice, ¿sabes qué te digo, tío? Que si pudiera te quemaba todas las iglesias. Entonces yo me acordé de esta frase y le dije, pues yo he venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ardiendo. Y no le expliqué nada más. Desde entonces me saludaba. El fuego del Espíritu Santo es lo que hemos venido a prender en el corazón de todos. Ha venido el Señor y nosotros con Él, a prender ese fuego de amor en todos los corazones. Y ojalá se nos conceda. Y se nos va a conceder, que es a lo que iba. Lo ha prometido. Lo ha prometido. El corazón de Jesús tiene sus promesas. Lo ha prometido y lo cumple. Él ablandará los corazones más endurecidos. Resucitará los corazones que están muertos. Los corazones fríos los hará arder de amor. Los corazones enemigos reinará sobre ellos. Los corazones en guerra los pondrá en paz. Son sus promesas. Y nosotros vamos a ver, en las principales heridas de nuestro mundo, cómo Él cumple su promesa. Hace falta nuestra confianza. Nunca recibiremos menos de lo que hayamos esperado. Y es así. Por eso no puede ser que vayamos como... Ay, no sé si se convertirá mi marido. ¿Cómo no sé? Mi marido se convertirá. Ay, es que no sé si convertirá mi hijo. Por favor, Señor, sé que mi hijo se va a convertir. Por tus méritos, por tu muerte redentora, por tu corazón abierto. El tema es cuándo. Puede ser mañana, puede ser hoy. Eso sí, puedes pedirle los días. Pero no puedes dudar de su poder y de sus promesas. Vamos con esa confianza grande al corazón del Señor. Y digo, el Señor sale al encuentro de las principales heridas de nuestro mundo. A tratar de curarlas, a curarlas. Y creo que las heridas principales son fruto de haber descuidado los tres pilares de la educación de nuestra sociedad. ¿Y cuáles son los tres pilares? Criterios claros, hábitos buenos y piedad fervorosa. Son como las tres dimensiones que tenemos. Cabeza, corazón y espíritu. Nuestra alma espiritual. No se ha cuidado la formación, no se ha cuidado una vida de convivencia sana, de hábitos buenos. Y no se ha cuidado la piedad en nuestra sociedad. Y estamos muy heridos por eso. El Papa Benedicto, haciendo un análisis de la sociedad, habló de la emergencia educativa. Ahora lo explico esa palabreja. Don José Ignacio Munilla, en el Congreso de Juventud, habló, que hubo en Valencia, habló de la emergencia afectiva. Y citando al Papa Francisco, me gustaría añadir la emergencia espiritual. Son como las tres grandes heridas de las que brotan todas las demás heridas que hay. ¿Qué es la emergencia? Dice el, iba a decir el catecismo, pero es el diccionario, ¿vale? El que dice lo que es una emergencia. Dice acción y efecto de emerger. Es decir, salir a la superficie del agua o de otro líquido, ¿no? Salir a la superficie. Segundo, suceso o accidente que sobreviene, ¿no? Una emergencia, ¿no? Este primer y segundo significado de la palabra emergencia me parece muy apropiado para lo que estamos viendo. Una sociedad ahogada, herida por la desesperanza, llena de heridas, accidentada por el desamor y el sinsentido. Y en este sentido, el tercer significado de la palabra emergencia dice situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata, ¿no? Hemos tenido un accidente en nuestra sociedad, ¿no? Un barco se ha estrellado, se ha hundido, se están ahogando, están heridos y ahogándose. Entonces es una emergencia, tenemos que ir rápido a hacerlo emerger, hay que hacerlo subir porque se está ahogando nuestra sociedad, ¿no? Así es este naufragio que requiere una acción inmediata. ¿Una acción inmediata de quién? ¿De nuestro voluntarismo? ¿De nuestra sabiduría? ¿De nuestras fuerzas? No, una acción inmediata del corazón de Jesús. ¿Por qué vamos a ir a Madrid o el que no pueda desde aquí a pedir? Porque el que puede arreglar esto sólo es el Señor, sólo es el corazón del Señor. Entonces vamos a la puerta de su corazón en el centro de España a pedirle, por favor, reina, por favor ven, por favor coge a esta patria que está deshecha, ¿no? Pero es bueno analizar las heridas que tenemos y ver cómo el corazón de Jesús ha ido sanándolas, ¿no? Primero, pues, las heridas afectivas. Fijaros lo que decía la madre Teresa de Calcuta. La mayor enfermedad de Occidente hoy no es la tuberculosis o la lepra, es no ser querido, no ser amado y que nadie se preocupe por ti. Sí, podemos curar las enfermedades físicas con la medicina, pero la única cura para la soledad, la desesperación y la falta de esperanza es el amor. Hay muchos en el mundo que mueren por un trozo de pan, pero hay muchos más que mueren por un poco de amor. La pobreza de Occidente es un tipo distinto de pobreza. No es sólo una pobreza de soledad, sino también de espiritualidad. Hay un hambre de amor, así como hay un hambre de Dios, dice esta Santa Madre Teresa de Calcuta. Bueno, efectivamente, en mi vida pastoral, son 20 años, me he encontrado con muchas personas que nadie las ha mirado con cariño y que prácticamente poca gente les ha mirado. Pararse a mirar a las personas, no hay tiempo, ¿no? Recuerdo un joven que me llamó un día, oye, ha aprobado el examen, no sé qué, todo entusiasmo, hombre, enhorabuena, tal. Y me dice al final, ¿sabes por qué te llamo a ti? Y digo, ¿por qué? Dice, porque creo que es en mi vida al único que le importa. Pensé, caramba, ¿no? Bueno, pues así, muchas veces, muchas personas que no se han sentido queridas ni desde niños, ¿no? Es lo que los psicólogos llaman el síndrome de la niña herida. Que no ha habido tiempo de mirarte, y lo que has recibido es juicios, desprecios, ¿no? Y tienes una herida, tienes una herida. Hay una película que yo no he visto, ¿vale? Pero iba en un autobús una vez, y iba hablando con un chaval, y se despistó dos veces, y yo con él, ¿no? Entonces, una de las veces que se llama Criadas y Señoras. Y está, la habréis visto a lo mejor, está una mamá, Rubita, que tiene una niña de unos tres años, Rubita también, y se ve que la mamá debe ser empresaria y está todo el día, pues, que sí, sus logros profesionales, y no le da tiempo a cuidar de la niña pequeñita. Entonces, llaman a una negrita a que cuide de la niña, ¿no? Y entonces, la escena primera en que me despisté, pues, esta señora tan maja, coge a la negrita, coge a la niña, y le repite. Tú eres buena, tú eres guapa, tú eres lista, tú eres importante. Y se lo repite. Tú eres buena, tú eres guapa, tú eres lista, tú eres importante. Hay que aprenderse las palabras, ¿vale? Tú eres buena, tú eres guapa, tú eres lista, tú eres importante. Se lo va repitiendo. Va, me despiste de la película, seguimos hablando, tal, 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 y de repente, desenlace final, se vuelve a despistar él y yo con él, y creo que es porque a la mamá le entraron celos de la negrita, que la despide y no le deja ir a la niña a despedirse, algo así, ¿no? Pero la niña se escapa. Se va a donde esta buena mujer, le abraza, y le dice a la niña, tú eres buena, tú eres guapa, tú eres lista, tú eres importante. Esta es la clave. Necesitamos que desde pequeñitos nos hayan dicho, tú eres bueno, tú eres guapo, tú eres listo, tú eres importante. Cuando no te lo han dicho de pequeño, estás toda la vida buscando el reconocimiento, tienes que estar como ganándote que la gente te quiera. Y estamos muy heridos, muy heridos si no descubrimos que hay alguien que nos ha amado primero, que nos ha primereado, que dice el Papa Francisco. ¿Cuánto necesitamos de ese amor? El amor primero del corazón del Señor. Lo que más necesita nuestro mundo es saber que ha habido alguien que le ha amado incondicionalmente y que ha muerto por él. Y esto es lo que me encantaría anunciar a todo el mundo, a los que estáis aquí presentes y a todo el mundo. Por eso he sacado un camión. ¿Por qué he sacado un camión? Bueno, he sacado un camión porque a un buen feligrés se le ocurrió la idea y como hacía un favor o no, que guarda los camiones, oye, pues me debes favores y tal. Y entonces hemos sacado el camión, ¿no? Pusimos con vinilo muy bonito una imagen del corazón de Jesús con las manos extendidas, venid a mí, pidiendo, Jesús pidiendo, venid a mí. Y luego, conságrate a mi corazón, ¿no? Y luego salgo yo, que ya que estamos con la guitarra, ¿no? Cantando. Así. Viva Talavera, viva, viva los Talaveranos, viva el corazón de Cristo, viva la Virgen del Prado, Cristo te espera, tanto te he amado, que tú y tu familia viváis consagrados. ¿Alguno dirá, este? Claro, ha venido a Talavera hace unos meses, se pone a aprender el folclore, y no. Pero, en mi familia, hemos cantado el folclore de toda la patria, desde siempre, igual que cantábamos mexicanas, y siempre cantábamos, desde la Mureneta, el Rosa de Abril, hasta Asturias, patria querida, hasta Ondiñas, veñen, hasta Sevillanas, algo se muere en el alma, y el Chulapo madrileño, y viva Talavera, viva, desde pequeñito, ¿no? Y quise añadir eso, viva el corazón de Cristo, viva la Virgen del Prado, y luego decir, ¿no?, cuánto te he amado, cuánto te he amado, Cristo te espera, tanto te he amado. Esta es la clave. Y luego, lo que iba diciendo en el audio, es justo eso, muy queridos vecinos y amigos, consagra a tu persona y tu familia al corazón de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, te ama, murió por ti en la cruz, al tercer día resucitó, ahora está vivo y te quiere con locura, tiene sed de tu amor, quiere que te unas a Él por el amor y por la consagración de tu persona y de tu familia. Y después de anunciar varios actos, como esta conferencia, por ejemplo, terminaba diciendo, que Dios os bendiga a todos, a los que escucháis este audio con alegría y a los que no lo hacéis. Feliz día a todos, amigos. Estamos en los días también, tres días del orgullo gay, ¿no? Y yo tenía mucha ilusión de que coincidiera para que escuchasen todos este mensaje, también a ti te ama, con locura al corazón de Jesús, a todos. Y si alguno se molestaba, les había pedido a los que conducen el camión, y les pido, que todavía tenemos algunos días, que sacasen un corazón enorme que no lo he traído hoy, así de, como de trapo, pero muy grande, ¿no? Y sonriesen, ¿no? Y efectivamente ha pasado, ¿no? Que alguno ha empezado, ¡Viva Satanás! ¡Viva Satanás! Que ese es el perdedor, ¡Viva Satanás! Pero bueno, pues, yo qué sé. También el Señor, cuando entraba en las sinagogas, se producía en exorcismos, y de repente la gente empezaba ahí, ¿no? Es una especie de exorcismo todo esto, ¿no? Pero sobre todo es anunciar el amor de Dios, que nuestro mundo está muy herido, ¿no? Muy herido. Y estoy convencido que este es el modo que usa el Papa Francisco, que se le juzga muy duro también. No hay esa mirada con él, a veces, ¿no? Cuando le preguntaron en el avión, ¿no? ¿Y usted qué piensa de los homosexuales? Y él dijo, si una persona es de condición homosexual, ¿quién soy yo para juzgarle? ¿Qué está diciendo? Que escuche, que le abro los brazos. Y cuando le preguntaron, ¿pero usted qué piensa? Dice, yo pienso lo que dice el catecismo, claro, pero eso ya no salió en los medios. Pero lo primero que quiere lanzar es, que os queremos, a todos. Que Jesucristo te quiere, que ha muerto por ti. Que no hay límite a ese amor. Que hayas hecho lo que hayas hecho. Que te está esperando, que te ama con locura, ¿no? Y esta es la maravilla, ¿no? Del amor de Dios. Y nuestro mundo está herido de esto. Que no ha sido mirado con amor. Que no ha sido querido. O mejor dicho, que no se ha enterado, que está siendo querido por el corazón de Jesús. Y nadie se lo ha dicho. Y hay que decírselo. Recuerdo que vino a la parroquia, que tenía en San Fermín, en Pamplona, un hombre, que me dijo, ¿nos podemos casar los homosexuales? Ni buenos días, ni nada. Y entonces yo, hombre, buenos días, bienvenido. Aquí está mi parroquia. Fíjate, ¿no? Mira, te voy a enseñar, ven, ven. Que yo no quiero ver tu parroquia, que si nos podemos casar. Pasa, pasa, ya verás. Mira qué bonito. Esta es la imagen del corazón de Jesús. Esta es la imagen de la Virgen. Aquí está Jesucristo vivo. Y tenemos la luz de tía roja porque está Jesucristo vivo. Que si nos podemos casar. Y mira, te voy a dar, yo siempre llevo, y ahora justo no, no lo llevo, sí, rosario. Mira, mi rosario. Te lo regalo. De verdad que me miraba como alucinado. Como diciendo, este tío es tonto. O sea, este tío sabe qué. Y entonces ya al final le dije, oye, ven cuando quieras, aquí tienes tu casa, tal. No le pude contestar. ¿Por qué no le pude contestar? Porque no quería. No quería oír una respuesta. Lo que quería simplemente es una razón para enfadarse conmigo. Y yo no quería más que decirle que se le quiere. Si entiende que le quiere, un día le podré hacer el bien que sea. O no me tocará a mí, le tocará a otro. Pero el corazón de Jesús quiere salir al encuentro de todos y decir que le quiere a todos. Que no se excluya a nadie del amor. Don José Ignacio Monilla, en ese congreso de pastoral juvenil que hubo en Valencia, decía, ¿cuáles son las heridas afectivas que sufre una buena parte de la juventud en España? ¿Y qué respuesta propone la Iglesia en su nueva evangelización ante esta emergencia afectiva? No dudemos de que esta emergencia afectiva que padece esta generación nos ofrece una oportunidad única para recordar a todos los jóvenes que Dios es amor. y que hemos sido creados con una vocación a la comunión de amor que necesitábamos descubrir para alcanzar nuestra plenitud. Y él hablaba de tres heridas. La primera, el narcisismo. ¿Se acordáis de ese mito, no? Narciso se pone a mirarse en el reflejo del agua y muere ahogado mirándose, ¿no? Mirarse a sí mismo, ¿no? Todo el rato darse vueltas uno a sí mismo y buscar que todo el mundo me mire a mí, ser yo el centro de la vida. Y él decía, ¿no? Querer ser la novia de la boda, el niño del bautizo y si no puedo ser, por lo menos ser el muerto en el entierro, pero estar yo ahí en el centro, ¿no? Sea por exaltación o sea por desesperación, pero ser el centro, ¿no? El protagonista, yo, ¿no? Esa búsqueda desordenada de ser querido es porque no has sentido el amor primero. Si cuando te sabes querido no necesitas estar mendigando todo el rato y buscando ser el centro, ¿qué más te da, no? Contra eso, qué importante es el anuncio del amor de Dios que funda la verdadera autoestima. Recuerdo una chavalica de 17 años, chavalica en Talavera se dice así también, ¿no? Una chica de 17 años que les expliqué que un hijo, el modo normal, ¿no? Es la encarnación del amor de papá y de mamá. Y no me dio tiempo a explicar mucho más, que quería explicar y me cortó y me dijo, ¿y entonces yo qué? Y luego me explicó, yo sé que yo no soy fruto del amor de mis padres, que mi padre nunca quiso a mi madre, de hecho, la mató. Mi padre está en la cárcel y mi madre muerta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y entonces le expliqué, con todo el cariño que pude, cuánto la quería Dios. Porque pese a toda esa circunstancia, que Dios no quería, había infundido un alma, había creado un alma para ella, y la quería aquí. Por tanto, ella era fruto del amor de Dios. Cuando entendió esto, le cambió la cara. Me acompañaba en las Javieradas, cuando uno descubre que de verdad es fruto de amor. Y nuestro mundo está muy herido por esas rupturas que tenemos muy cerca a todos. muy herido de no saber cuál es el sentido de nuestra vida. Y el corazón de Jesús sale a responder, incluso en esos casos, en que a veces ha fallado el cauce natural. Porque Dios quiere que le amemos a través de los que nos aman. Y quiere decirnos lo que nos aman a través de mi padre, de tu madre, de tu hermano, de tu amigo, de tu esposo, de tu esposa. Pero ha fallado nuestra sociedad. Y entonces sale el narcisismo. Cuánto necesitamos una espiritualidad adecuada de trato, de amor, de afecto con Jesús para entender esto. Cuánto necesitamos también ir a tocar las llagas, dice el Papa, de las verdaderas víctimas de los pobres, de los necesitados, haciendo voluntariados con la madre Teresa, con las hermanitas de los pobres, ayudar a los ancianos a dar de comer, lo que sea. Tocar esas llagas, que tantas veces cáritas nos ayudan. Tocar ahí, ahí está la verdadera necesidad. Y ahí está Cristo, el corazón de Cristo abierto. Otra herida que dice él, el pansexualismo. Explicaba don José Ignacio, primero se produjo ese divorcio entre sexo y procreación, después vino el divorcio entre amor y matrimonio y finalmente se produjo divorcio entre sexo y amor. Y eso nos ha fracturado, ha fracturado el sentido verdadero de lo que es el amor. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor rescatar la virtud de la castidad, de esa impopularidad? Parece que es, allá en el norte han puesto mucho, las agresiones contra la violencia sexista, pero nadie puede hablar de castidad. Y me parece muy bien, pero ¿por qué no explicamos desde pequeños la maravilla que es la entrega amorosa, limpia, lo que han sido nuestros santos? San Pelayo, mártir de la castidad, los mártires de Uganda, Santa Inés, Santa María Goretti, Fernando Sapera, es un mártir que tenemos nosotros, al que quisieron empujar a los burdeles para que muriese pecando y él no consintió por gracia de Dios, la castidad. ¿Cuánto enseña a respetar a las personas, el respeto del cuerpo y al revés? ¿Cuánto daño y tristeza y herida genera cuando uno se ve usado? El pansexualismo genera unas heridas tremendas. Recuerdo una chavalita de 11 años con una muñeca que me explicó que había tenido relaciones con un chaval. Es que se me cayó el alma a los pies, no podía más que llorar y ella no entendía lo que había pasado. El dolor que eso deja, la herida de los abusos, todo este dolor es horroroso, es horroroso. Mira, voy a decirlo cantando, ¿vale? Dice una copla. A ver, las coplas también nos enseñan muchísimo, ¿no? Y dice así. Cuando se marchaba no intentó ni verla, ni lanzó un quejido, ni le dijo adiós, entornó la puerta para no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Esto es el hombre. Y dice, gitana, que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se la queda. Esta es la herida. Está hablando de una mujer que quiere engañar a un hombre, ¿no? Y tiene que despedirla al final clavándose las uñas, ¿no? Heridas en el corazón. Y la herida de ella, ¿qué es peor? ¿Cuál es la herida de ella? Pensarse la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Este es nuestro mundo. Ninguno se la queda. No vales para nada. Tu vida es una basura. Bueno, pues coge el Señor y nos dice que la alegría en el cielo es que una mujer pierde una monedita, barre, y cuando encuentra la monedita, muy contento, llama a todos sus amigos y celebra una fiesta. ¿Por qué ha encontrado la moneda que se le había perdido? Porque para Dios nadie es la falsa moneda. Y esto lo tiene que oír nuestro mundo. Y es lo que dice el corazón de Jesús. Tú eres mi perla preciosa. Tú eres el tesoro escondido por lo que lo he vendido todo y he muerto en la cruz para hacer brillar a mi perla, que eres tú. Me encantaría que el mundo entero oiga este mensaje. No hay nadie que sea la falsa moneda. Pero cuántas heridas genera el uso de las personas y toda esta educación horrorosa de la pornografía y del pansexualismo en que estamos que añade otra herida tremenda que es la de la desconfianza. ¿Cómo vas a confiar? Yo me acuerdo, a mí me costaba mucho porque yo iba a muchos chavales desestructurados, las hijas de la caridad hacían una labor extraordinaria, ¿no? Y yo les decía me gustaría ser tu padre y de repente me explicaban que sus padres precisamente les habían maltratado, habían abusado de ellos, bueno. Y yo decía qué dolor, ¿no? No puedo usar ni la comparación de padre para poder ayudar y poder sanar, ¿no? Es como una desconfianza, ¿no? Tremenda. Hace poco estaba con un matrimonio, invoqué el Espíritu Santo antes porque no había manera de que se rompiera aquello y de repente se echa a llorar ella después de unos reproches mutuos y dice ¿sabes qué pasa? Que tú me vas a abandonar como me abandonó mi padre. Esta es la herida. Has sido herido, te han tratado mal y todo el mundo te tratará mal, desconfías, pinchas con tu desconfianza y eso mismo genera tu soledad. La herida tremenda de la desconfianza que no te puedes fiar porque te la van a meter doblada, ¿no? Como se dice en el largot taurino, ¿no? Y hay otra hay otra copla de estas de Manuel López Quiroga, ¿no? Ya que estoy de coplas, ¿no? que es la zarzamora, seguro que la habéis oído. Es que es muy curioso porque yo de pequeño cantábamos en casa pero no te das cuenta de las letras, lo que dicen las letras y vas cantando tan contento, ¿no? Y es un drama, ¿no? Que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones, ella que siempre reía y que presumía que partía los corazones, ¿no? O sea, va por la vida partiendo corazones pero, ¿qué ocurre, no? Que la trae y que la lleva por la calle del dolor, los flamencos del colmao la vigilan a deshoras porque se han empestillado en saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora, ¿no? Y entonces dice, cuando sonaban las voces de una copla de agonía lloraba la zarzamora, mas nadie daba razones, ni el intrínculo y sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante y olé fue a buscarle a una mujer. Cuando la tuvo delante y olé se dijeron no sé qué, de aquello que hablaron ninguno ha sabido, mas la zarzamora le dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que la gente la va publicando. No la canto entera porque vais a venir arriba y todos cantando conmigo. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao me vinieron a decir, pero ya la había besao y era tarde para mí. Que publiquen mi pecao y el pesar que me devora y que todos me den de lao. Al saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. ¿Qué le pasó a la zarzamora? Pues que al final de tanto tontear se enamoró de uno que se había quitado el anillo. Y todavía tenía conciencia la zarzamora. Benditas coplas. que publiquen mi pecao y el pesar que me devora y que todos me den de lao. Pues no te va a dar de lao el corazón del Señor. Porque está ahí al quite de tu pecado. Y de haber estado ahí pues tonteando con el corazón que es tan peligroso, ¿no? Y la herida de la desconfianza que te ha generado todo esto. No te preocupes, ¿no? Mira la adúltera del Evangelio, ¿no? ¿Con qué cariño la trata el Señor? Ese es el corazón del Señor. Que te levanta. Nadie te ha condenado. Que se juega la vida por ti porque al librarle de ser apedreado al que fue apedreado fue él. Lo intentaron apedrear, lo intentaron despeñar y al final lo clavamos en la cruz con nuestros pecados, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esa herida de la desconfianza? El corazón del Señor. Detrás muchas veces de un buen acompañamiento espiritual de alguien que en nombre de Jesús te trata con el amor de Jesús. También qué importante es la experiencia de comunión en la Iglesia. Que las parroquias sean el amor del corazón de Jesús. Donde todo el mundo es acogido. Como sea. ¿Qué más da? Que tenga el pelo morado. Que tenga piercings. ¿Qué más te da? Tú quiérele, ¿no? La experiencia del amor en una parroquia. ¿No? El Papa insiste tanto en las parroquias, ¿no? En el seno de la Iglesia, ¿no? Y luego leer y releer el Evangelio de la confianza. Decía, y terminaba don José Ignacio, no dudemos de que la emergencia afectiva que padece esta generación nos ofrece una oportunidad única para recordar a todos los jóvenes que Dios es amor. Que hemos sido creados en una vocación a la comunión de amor. Que necesitamos descubrir la eterna novedad del Evangelio de Cristo para alcanzar nuestra plenitud. Y sabéis una cosa, decía él, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Fijaros qué frase. El corazón no es de quien lo rompe. A veces uno está toda la vida con el resentimiento del dolor de que me han roto el corazón. Que no, que no es suyo. Que no se lo merece, te lo ha roto. Tu corazón es del que lo repara. Vete al corazón de Cristo, ¿no? Y verás como él lo repara, ¿no? Él es capaz de sanar todas las heridas afectivas de nuestro mundo, que son muchas. Y quería citarlas, las primeras, ¿no? Segundo, las heridas que proceden de la cabeza, lo que el Papa llamaba la emergencia educativa. Nos hemos acomplejado con el tema de la verdad y no hemos transmitido con fuerza la verdad. Y la dictadura del pensamiento único que dice el Papa, la tiranía hegemónica del pensamiento único, nos está aplastando. El Papa Benedicto insistía muchísimo en esto, ¿no? No podemos ceder a esa tiranía, tenemos que hablar la verdad. Una de las herejías de nuestro mundo es querer contraponer la verdad y la caridad. Que no, que es más caritativo decir la verdad. Hay que encontrar el modo, sin duda. Pero hay que decir la verdad. Esto no te va a hacer bien, esto no te va a hacer feliz. Y te lo digo porque te quiero y a lo mejor todavía no te lo puedo decir, pero en cuanto veas lo que te quiero te lo voy a decir. Esto no te va a hacer feliz. Qué importante es personas capaces de quedar fatal, por decir la verdad, con caridad. Quedar de retrogrado, de medieval, de homófobo, lo que queráis, pero salvar a esa persona. Qué importante es para nosotros eso, ¿no? Y nos insiste muchísimo el magisterio de la iglesia, ¿no? No me da tiempo a cantaros otra canción. Oh, sí, venga, ya está, la canto. Esta vez es una canción de Gonzalo Mazarrasa y me parece muy valiente y muy verdadera. Dice así. Cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás, cuando el odio ya no encuentra resistencia, es entonces cuando brilla la verdad. La verdad, la verdad, la palabra suena mal cuando nos acostumbramos a dudar. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad y Pilato le mandó crucificar. Cuando tanto se han cambiado la chaqueta, cuando nos avergonzamos de rezar, cuando matan a los niños sin defensa, es entonces cuando sufre la verdad. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad, me molesta tu extraña seguridad. La verdad, la verdad, quién ha visto la verdad, solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan, cuando se hace gala de la indiferencia, es entonces cuando escuece la verdad. La verdad, la verdad, esa que no ha de pasar, vino al mundo y la hubimos de matar. La verdad, la verdad, Jesucristo es la verdad, si crees esto no estás lejos de la paz, si crees esto no estás lejos de la paz. ¿Cómo tendremos la paz si estamos renunciando al príncipe de la paz y a su amor y a su corazón y a su verdad? A la verdad, él es el camino, la verdad y la vida. Nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, mentira, mentira, muy bonito, muy poético, pero no es verdad, hay verdad y se llama Jesucristo, igual que caminante no hay camino, se hace camino al andar, mentira, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos van colando todos estos mensajes y nos acomplejamos, dice, mire, yo con toda humildad, pero es que es la verdad y es por tu bien, entonces no nos acomplejemos de decir la verdad y decir lo que daña a un bebé en el seno de su madre y lo mata y lo que daña también a la mamá cuando lo hace, que hay dos víctimas y no nos acomplejemos de decir que la eutanasia es asesinar a un abuelito indefenso y que lo que hay que hacer es mostrarle amor. Me acuerdo los primeros años de pastoral en Paraplégicos de Toledo, siendo yo seminarista, a veces salía, yo lo que quiero es que me matéis, no sé qué, a la que descubrían que eran amados. Si tú le dices no te preocupes, te mato, pues se quiere morir, normal, pero a la que descubrían que eran amados. Había un crecimiento interior tan bonito, era durísimo, estuve también en la cárcel y me pareció más fuerte para Aplégicos por ese cambio tan fuerte que había de repente y admiro muchísimo a los que están allí y a la lucha tremenda por llevar adelante todo este golpe en la vida tan duro, pero es la verdad lo que nos hace libres y necesitamos transmitir esa verdad y necesitamos una finalidad. Si no hay verdad, no hay fin y si no hay fin ¿para qué es mi vida? Mira, perdona, pero es que hay cielo y esto es verdad. Y además, el corazón de Jesús promete una finalidad a esta sociedad y a este mundo que es el cielo y su reinado de amor. Es otra de las claves del corazón de Jesús. Reinaré a pesar de mis enemigos. Reinaré a la Virgen, mi corazón inmaculado triunfará y al Padre Hoyos reinaré en España y con más veneración que en otras partes. La transformación de esta sociedad. ¿Por qué trabajamos? Porque queremos transformar la sociedad ¿y en qué la queremos transformar? Y decía San Juan Pablo II en la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Claro, queremos que esta sociedad sea una sociedad de amor, de justicia, de paz y queremos transformarla a un anticipo del cielo a no ser utópico. Tú dedícate a lo tuyo, busca tu dinero, tu comodidad y olvídate que no, que eso deja muy triste, que merece la pena tener una finalidad verdadera, el cielo y la transformación del mundo por el amor de Cristo. Heridas afectivas, heridas intelectuales por el relativismo dominante y heridas en el alma. ¿Cuáles son las heridas del alma? Hoy en día este naturalismo reinante y toda esta pseudo-religión que no lo es, dice el Papa, es una espiritualidad líquida de supermercado, dice él, llamada la New Age. Nos está secando el alma, secando el alma. Como no les estamos dando la verdad, porque nos da como miedo decir que el único que te va a salvar es el corazón de Jesús, ¿no? Acaba buscando cada uno, pues venga, pues vamos a concentrarnos así, ¿no? Y vamos a dejar que Kundalini, que es una serpiente por cierto, que está, dice, enroscada, enroscada en la base de la columna vertebral, si tú te concentras empieza a girar la serpiente y empieza a fluir por los conductos energéticos, se abren los chakras, te liberas y te fundes en el estado de Nirvana que, y una porra, o sea, eso no es verdad. Y por cierto, Kundalini es una serpiente, ¿a nosotros a qué nos suena la serpiente? Al demonio, ¿qué busca el demonio? Que tú te concentres en ti mismo y creas que te autosalvas para que digas non servian, no pienso servir a Dios. Pero nuestro amigo es San Miguel, Micael, quien como Dios y le vence y la señora, nuestra señora, la Virgen del Prado, nuestra señora en Fátima que aplasta la cabeza de la serpiente la Inmaculada y le vence. Pero todas esas pseudo espiritualidades lo que acaban llevando es al yo egoísta la diferencia entre la muerte de Buda y la muerte de Cristo. Buda se separa de sus discípulos, se concentra en sí mismo y se muere. Cerradito en sí mismo, en su yo, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Con los brazos abiertos diciéndole a su esposa tengo sed de tu amor. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Abriendo su corazón y diciendo ¿no? Tengo sed de tu amor. Con su corazón abierto, rasgando la intimidad de Dios, invitándote a entrar dentro de Él. Eso es un cristiano. Un cristiano que abre sus brazos al Padre, a la intimidad del corazón del Señor en el Espíritu Santo. Qué gozada es nuestra fe. ¿Cuántas heridas vienen de estas pseudo espiritualidades que al final es egoísmo y deja tan triste el egoísmo? Todos los testimonios preciosos que están saliendo de gente que ha andado buscando en la New Age y al final un hastío de vida tremendo. Hasta que se encuentran ¿con quién? Con el corazón de Jesús cara a cara. Que no solo les dice te quiero, sino que les pide respuesta de amor porque esta es la clave. Que el amor verdadero exige correspondencia. Que viene un cantante de moda y dice os quiero y todos me han dicho que me quiere y pongo su póster te va a llamar en tu vida no te conoce de nada no sabe nada de ti. En cambio Jesucristo te dice te quiero y por cada uno sabe su nombre su historia y muere por ti y tú puedes decir me amó y se entregó a la muerte por mí por mí y como te ama a ti te pide correspondencia a ti y te dice oye únete por el amor a mi corazón conságrate a mi corazón venga yo te doy mi corazón dame el tuyo así habla así le habla a Bernardo de Hoyos a Margarita a Santa Margarita dame tu corazón mira este es el corazón que tanto ha amado y a cambio no recibe más que ingratitudes y desprecios si al menos tú lo pudieras consolar pide amor pero que es que es muy normal dice me puedes mirar por favor puedes poner una foto mía en tu cuarto eso es la imagen del corazón de Jesús puesta en tu casa puedes celebrarme una fiesta a mi amor el día del aniversario de la boda me puedes celebrar una fiesta oye que te quiero mucho me puedes celebrar una fiesta solemnidad del sagrado corazón hay que celebrarla por todo lo alto con postre especial que no me enteré yo que sacáis ahí a última hora un congelado de esos postre especial el día del corazón de Jesús porque es día grande la fiesta del amor se tiene que enterar todo el mundo y el Señor pide esa fiesta podéis celebrar mi amor que no os enteréis de lo mucho que os quiero pide reparación porque está lleno de las espinas de los desprecios y pide que con tu amor compenses el desamor el amor con amor se paga claro reparar tus pecados pidiendo perdón y los pecados del mundo amando en compensación por lo que no se le ama al corazón del Señor ¿no? ¿qué más pide el Señor? que confiemos en Él confiad en mí en ti confío confiad en mi amor cuando a Santa María Faustina Kowalska ¿no? el corazón de Jesús dice ella es como la flor y la misericordia el fruto ¿no? y le decía pinta un cuadro que me miren que no me miran y pon abajo Jesús confío en ti ¿qué quiere el Señor? que confiemos en Él confía en mí ¿cuáles son las heridas de nuestro mundo? la desconfianza el desamor ¿qué te pide Él? confía en mí que no te voy a fallar que yo no te fallo por eso quiero que terminemos esta charla repitiéndole al corazón de Jesús esa ejaculatoria que es milagrosa sagrado corazón de Jesús confío en ti sagrado corazón de Jesús confío en ti sagrado corazón de Jesús creo en tu amor por mí se lo decimos a Él ¿vale? todos sagrado corazón de Jesús confío en ti sagrado corazón de Jesús creo en tu amor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo sagrado corazón de Jesús ave María purísima pensar y avisımız es cantar en tu amor Gracias por ver el video.